Música Ay yo quiero que el ritmo te suba Aunque no lo crean yo vengo de Cuba Donde la música es todito locura Y todo el mundo meneando sin duda Y ahora dale en voz Que lo que quiera de tu ánimo me explota Y ahora dale en voz Que lo que quiera de tu bailes son mi flow Yo me llamo José pero me dicen pepe pos Pero no me llamo a mi colección y sepe Yo soy lo que le gusta, también lo que le duele Le decido cuando paro, también cuando somos las misas Dale más música, también te diga yo Dale más música, también te estoy calando Yo soy un loco intermitente Uno, dos, tres, me lo ponen a te callan Rompe la bocina Y la mera disco te cae encima Voy quemar arena linda Tú dame la música que está en mi mentira Rompe la bocina Y la mera disco te cae encima Voy quemar arena linda Tú dame la música que está en mi mentira La locura se nota Es que la bocina hasta que explota Llego el cubano música pa' tu carota Es que se vuelve loca cuando DJ y un rato Quien no te coma pero parece que explota Así que choca Es que toquelo tumbadito pa' otra Sí, tumbate la pena que todo se hizo pa' bailar Es que salió del barrio y suena internacional Y la mera USA Y la mera disco te cae encima Voy quemar arena linda Y la mera disco te cae encima Tú dame la música que está en mi mentira Rompe la bocina Y la mera disco te cae encima Voy quemar arena linda Tu dame la música que está en mi mentira Oye, llegaron los rompedictos de Gala Mecha, Chacal, DJ News Con la oficina secreta ¿Qué hicimos? ¡Cachao! ¡Fianzo! DJ News ¡Fianzo!